Hola, mi nombre es Diego. Desde la Secretaría del Movimiento Laudato Si, quiero invitarte a formar parte del Programa de Animadores Laudato Si 2022, donde recibirás una capacitación totalmente gratuita y en línea. Podrás ser un líder en tu comunidad. Formarás parte de la comunidad global de católicos que trabajan por el cuidado de la Casa Común y recibirás un certificado internacional. No pierdas esta gran oportunidad e inscríbete ahora. Recuerda que con estas acciones estamos atendiendo el llamado del Papa Francisco. Él nos dice que todos podemos ser parte del cuidado de la Casa Común desde nuestros espacios, con nuestros dones y con nuestros carismas. Bendiciones para ti. ¡Gracias!